Y ya veríamos guapo y olor Si tú con esa boquita ya me tienes en boba Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Buenos, buenos días excelentes, diría yo Estamos a un pasito de tener ya el fin de semana con nosotros Pero bueno, por lo pronto las condiciones Hay que ver cómo va a estar el clima Para que pueda ir planeando su día Y el arranque del fin de semana 22 grados lo que se registra actualmente En el centro de Monterrey La presión registrándose en 1.013 milibares La humedad baja en 74% Y el viento corriendo a 5 kilómetros por hora Casi imperceptible Para el día de hoy, un día caluroso Como ya le habíamos anticipado Llegaremos a registrar temperaturas de 31 hasta 32 grados Celsius Y por la noche el descenso Se quedará la temperatura cálida Marcando 21 grados Esperamos nubosidad variable Sí, presencia de precipitaciones Todavía sigamos con este climita Así que si tiene planeado lavar el coche Serán buenos días para hacerlo El día de mañana, viernes Esperamos que la temperatura incremente mucho más Puesto a que llega otro sistema frontal Que va a provocar el descenso en la temperatura Viernes igual nubosidad variable Mínima de 17, máxima de 33 Para el día sábado Mucho ojo porque llega el ingreso del sistema frontal A partir de mañana, mediodía Y la temperatura tiene un asterisco El 14 Porque la temperatura mínima que alcanzaremos Pero no será por la mañana Sino que el descenso en la temperatura Alcanzaremos los 22, 23 grados Y a partir de ahí A partir de la tarde, noche O nochecita Ya alcanzaremos esta temperatura de 14 grados Esto va a favorecer para que el domingo Amanezcamos solamente Puede ser un dígito entre 9 y 10 grados La temperatura para algunos fría Fresca, si es que abríguese muy bien Se va a salir muy temprano de casa El domingo igual nubosidad variable Lo que le comentaba es que el domingo Bueno, que ya ingresó el sistema frontal Va a ingresar este sistema seco Lo que sí es que se va a favorecer Vientos fuertes para que también lo tomen cuenta 21 grados solamente alcanzaremos Como temperatura máxima Y a partir de lunes Nuevamente queda la temperatura Entre fresca y fría De 11 o 12 grados Para el lunes Y 26 ya se recupera un poquito más El termómetro Pero ya temperaturas más Más típicas de diciembre Y les recuerdo que Ya viene el solsticio De invierno El 21 de noviembre Digo de noviembre 21 de diciembre En punto de las 9,58 minutos Ingresa Y ya tendremos La última temporada Así es que Hasta aquí el reporte El pronóstico del tiempo Continuamos con más Esta es tu casa Gente regia Como tú